La temporada invernal, nosotros ya teníamos nuestros propios registros y ellos nos han dado que nos han visitado aproximadamente unos 3.300, 3.400 turistas en el planetario, turistas o visitantes también, por supuesto, acá de Malargue, lo que indica que han entrado aproximadamente unas 500 personas más que el año pasado para el mismo periodo. Este año se hicieron, o tuvimos otro tipo de actividades que tenían que ver con algunos talleres vinculados o enfocados en los más pequeños. Tuvimos también una asistencia de aproximadamente 270, 300 personas de los más chiquitos, por supuesto. En cuanto a la recaudación, en números ingresan a las arcas del municipio aproximadamente 200.000 pesos, o sea que han sido recaudados acá dentro del planetario por este periodo, o sea por pago de entradas, por corte de entradas dentro del planetario. Hubo también una serie de actividades vinculadas a la agenda cultural, la cual compartimos obviamente con la gente de cultura. También hubo otro momento que fue la presentación de uno de nuestros nuevos shows que se han postproducido acá en Malargue. Y bueno, o sea, básicamente así ha transcurrido la temporada. Mirando, digamos, ya un poquito para adelante, cerrado, digamos, este periodo de tiempo, comenzamos con una serie de capacitaciones para nuestro personal, está esperando, digamos, el próximo momento, digamos, de muchas visitas de turistas que va a ser en verano. Así que aproximadamente a mediados de agosto ya tengo el informe de que podemos empezar con esas capacitaciones que van a redundar en un mejor servicio del planetario. Director, ¿desde cuándo toman ustedes este número? ¿Desde cuándo elaboran esta estadística? Desde el comienzo de las vacaciones, o sea, estamos hablando desde el día 9 de... Perdón, desde el día 8 de julio. Nosotros oficialmente inauguramos nuestra temporada una semana antes por el tipo de preparativos que tenemos y la finalizamos una semana después del periodo que indica el calendario de vacaciones, ¿no? Pero si la pregunta concreta es en cuánto tiempo, fue en aproximadamente 3 semanas.